Bueno, buenas tardes. En el día de la fecha y el viernes que viene, los invitados son Santiago Deus y Gabriela Spinelli, quienes van a trabajar alienación y separación. Santiago Deus es psicoanalista AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde dicta regularmente seminarios, así como en el Centro II. Santiago participa activamente en la Alacano Americano y en la Convergencia, en 15 días creo que empieza, en Recife, Brasil. Su libro recientemente publicado es Corte y Empalme, lo real del síntoma, libro que escribió junto con Martín Trigo. Además, Santiago es docente y supervisor del Centro II. Gabriel Spinelli es psicoanalista, miembro analista de Mayéutica, institución psicoanalítica de la que fue presidente. Es integrante del comité editorial de Lapsus Calami, revista de psicoanálisis. Miembro analista de Mayéutica es lo que en nuestra escuela llamamos AME, que Mayéutica lo nomina de otra manera, pero es esa la idea. Bueno, gracias a ambos por aceptar la invitación. Les cedo la palabra a lo que voy a pedir a todos los presentes, si pueden habilitar en lo posible las cámaras, porque los que estamos de este lado, ver cuadraditos con nombre, qué sé yo, no es tan lindo. Es más lindo ver las caras, ver cómo van moviendo las cabezas, que sí, que no. Es más interactivo. Así que se habilitan las cámaras, maravilloso. Y al momento de las preguntas, Debbie, si es posible que vos habiliten los micrófonos, o que les permitas a ellos abrir los micrófonos más que habilitarlos en forma masiva, que cada uno pueda abrir su micrófono para hacer la pregunta oralmente y permitir más el diálogo entre ustedes y ellos. Sí, sí. Bueno, les cedo la palabra, no sé cómo se organizan, yo me muteo. Bueno, arranco yo. Muchas gracias, Estela. Es un gusto para mí estar nuevamente acá en este espacio. Le agradezco también a Gabriela Pinelli, es un gusto para mí compartir con vos, Gaby, también esta actividad. Y, bueno, por supuesto, también gracias a Patricia Hamra, la directora del Centro 2. Bueno, sí, me sumo a esto, al deseo de que el que pueda, la que pueda, poner la camarita, es un gusto. Y pueden ir interviniendo en el chat, y después al final pueden decir la pregunta a ustedes mismos. Así que, invitados a eso. Así podemos dialogar. Yo voy a dejar un tiempo para que conversemos. Bueno, estamos convocados para hablar de alienación-separación. Estas nociones de Lacan, que aparecen en el Seminario 11, de los conceptos fundamentales. Y, bueno, un poco es, en este espacio de la formación del analista, es, digamos, dar este soporte teórico a lo que también vienen trabajando en el seminario anterior, en el Seminario Troncal, que es en torno al Seminario 11. Y, bueno, tengo entendido que, bueno, ahí estuvo hablando Gaby la vez pasada, y ahora, hoy creo que habló Carolina, ¿no? Carolina Fábregas, con quien también tuve el gusto de compartir una actividad del año pasado acá, acá mismo. Así que, bueno, les cuento un poco la idea que tengo. Hoy voy a hablar yo, la vez que viene voy a hablar Gabriela, y voy a tomar el tema de la alienación. Primero voy a tratar de hacer una muy sintética, un muy sintético aporte de la filosofía, para ver un poco la raíz filosófica de esta noción, de la alienación. Después me voy a centrar principalmente en el Seminario 11, que es donde Lacan despliega esta cuestión de la alienación-separación, y después también intentaré, si puedo, aunque sea muy acotadamente, traer alguna revisión que aporta Lacan en el Seminario 14, de la Lógica del Fantasma, tres años después, el 11, donde vuelve a retomar la cuestión de la alienación, ya no la alienación-separación, sino que es principalmente la alienación, la cuestión que él retoma, y le da algún giro, algún aporte novedoso a esta noción de alienación. Así que bueno, es un poco ambicioso mi proyecto, pero bueno, insisto, un poco apretadamente, acotadamente, tratándome de cernir a lo que para mí es lo más importante del asunto, es que voy a tratar de hacer este trayecto. Pero primero, la alienación ya, el término es como, tiene un peso específico fuerte y propio. Entonces, si dijéramos, bueno, ¿qué decir de la alienación hoy? Seguro que si abrimos los micrófonos y nos ponemos a conversar, más temprano que tarde vamos a coincidir en la alienación que se juega hoy en torno a la tecnología, a las pantallas, bueno, hoy estamos por medio de las pantallas, las pantallas y la tecnología que hace las delicias de cada uno de nosotros, que las hemos podido aprovechar y fueron de vital importancia en la pandemia, ¿no? Pero al mismo tiempo se juega algo ahí muy fuerte, que bien podría encuadrar en el término de la alienación. El mundo virtual, la virtualización del mundo, la tecnología, la tecnología, el mundo digital, ¿sí? Bueno, resulta que Lacan habló de algo de esto. Lacan llamó, habló de los gadgets, ¿no? Yo ya me referí en varios lugares a esta cuestión de los gadgets que trae Lacan en torno a 1970, 70 y pico, en torno al seminario RSI y a algunas conferencias que da por la misma época. Y a partir de los gadgets, Lacan habla de los objetos que produce la ciencia. Los objetos electrónicos, que en ese momento eran la televisión, el viaje a la luna, dice Lacan, el automóvil. Imagínense lo que diría hoy Lacan, ¿no? Hoy diríamos que el objeto por excelencia es el, bueno, el smartphone, ¿no? Pero también, bueno, las computadoras, todo tipo de pantallas, los drones, los robots. Hoy los objetos que ha producido la ciencia son realmente inimaginables. Los imaginaron los autores de ciencia ficción, ¿no? Pero que cuando leíamos esos textos años atrás nos parecía una cosa imposible. Bueno, Lacan se refiere a los gadgets, ¿no? Que, bueno, uno diría eso, que los gadgets hacen la delicia de la vida nuestra, cotidiana y contemporánea. Pero al mismo tiempo, bueno, Lacan advierte otro costado de estos objetos, ¿no? Y más que un costado de estos objetos es de qué modo el parletre convoca a estos objetos, ¿no? De qué modo se relacionan con estos objetos. Gatches, dice Lacan. Dice, bueno, son objetos que produce la ciencia que pueden llegar a ser devorantes. Y cuando quiere especificar la cuestión Lacan, más bien dice, no es que el objeto sea devorante, sino que el sujeto se hace devorar por estos. Y este hacerse devorar le suena para nosotros el campo pulsional, ¿no? Entonces, dice Lacan, advierte que, bueno, que en este afán de hacernos devorar, hacernos animar por los gadgets, dice, ¿no? Que estos nos animen. Que nos animen, que nos den vida incluso. Dice, ¿no? Pero el peligro, digamos, o la preocupación sería que terminen imponiéndosenos en este afán y en esta sed, digámoslo así, ya que resuena ahí la pulsión oral, en ese afán y en esa sed, en ese empuje de goce del sujeto, pero también de estos objetos de la ciencia, estos objetos se le impongan al sujeto. Se nos impongan, dice Lacan, en la tercera. En ese momento, Lacan habla de la angustia. Quizás la angustia sea un freno, sea un límite, para ponerle justamente alguna barrera a ese empuje al goce, que dice Lacan, cuando convocamos a estos objetos a tapar la falta del otro, deviene lo peor. Ahora, podemos convocarlos en otro lugar, quizás como causa de deseo, pero cuando están convocados a tapar la falta, a tapar el vacío, dice el mismo Lacan, puede devenir lo peor. Puede retornar de lo real a algo del orden de lo peor. Y en ese momento habla de la angustia como un límite, o como un borde posible, para impedir ese avance, que Lacan lo califica ahí de desbocado. Y ahí otra vez resuena lo de la boca, la pulsión. Entonces, bueno, la idea es un poco interrogar este goce, este goce que puede estar en ese empuje, empuje del sujeto, empuje de la ciencia. Entonces, bueno, les voy a leer un párrafo del seminario 11, vuelvo para atrás, voy para el 11, donde Lacan un poco da cuenta de por qué va a hablar de la alienación. Y dice, yo utilicé este párrafo un poco para la invitación que hice por mis propias redes a esta actividad de hoy. Y ahí Lacan dice, hágase lo que se haga, siempre se está más o menos alienado. Ya sea en lo económico, en lo político, lo estético, lo psicopatológico, y todo lo que venga. Quizás no esté de más llegar a la raíz de esta famosa alienación. Eso es lo que se propone Lacan. Lacan también, en la época de Lacan, está muy en boga la cuestión de la alienación. Circulaba mucho en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político, el tema de la alienación. Entonces Lacan dice, bueno, se propone ir a la raíz de esta noción. Pero hay que decir, y por eso me vi, no sé si obligado, pero más bien me vi con las ganas de hacer algún recorte filosófico al respecto, porque hay que decir que la noción de alienación no estaba en la literatura psicoanalítica. No era una noción que formara parte del corpus teórico psicoanalítico. No vas a encontrar en Freud algo de la alienación. Y en los postfreudianos tampoco. Sin embargo, era una noción clave en el campo de la filosofía. Y en ese momento, en el momento en que Lacan la introduce, que es 1960 y pocos, en el campo de la filosofía política. En el campo de la política, precisamente. Entonces hay dos autores filosóficos fundamentales para pensar y dar cuenta desde el punto de vista de la filosofía del tema de la alienación. Uno es Hegel y otro es Descartes. En realidad, si nos atenemos a la cuestión de la filosofía, es Hegel. El pensador, el filósofo que trajo a la palestra con toda contundencia y ocupa un lugar central en su filosofía el tema de la alienación. Después Marx, por supuesto. Pero en Lacan tenemos a Hegel y a Descartes. Marx también. Pero principalmente Hegel y Descartes. Descartes no habla de la alienación, pero Lacan lo suma. Lo suma, cuando toma la filosofía, lo suma Descartes para también releer la cuestión de la alienación. Al modo de Lacan. ¿Cuál es el modo de Lacan? Un modo que muchos lo tildaron de impostor. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, pero las fórmulas matemáticas que usa Lacan o los conceptos filosóficos, o las cuestiones estéticas de las que se sirve, no se corresponde con lo que en los propios campos dicen. Lo cual, para nosotros, bueno, es que Lacan era psicoanalista, y se la pasó toda su vida y toda su enseñanza hablando de psicoanálisis y haciendo avanzar el discurso psicoanalítico. Entonces, lo que hace es, importa conceptos de otras disciplinas, pero para aplicarlos, o no para aplicarlos, pero sí, importa conceptos para traerlos al campo psicoanalítico y poder, bueno, profundizar las nociones del psicoanálisis. En ese movimiento, bueno, hay alguna torsión que se produce. Entonces, vamos a ver que la alienación de Hegel no es la misma que Lacan, pero tiene muchos puntos de contacto. Y viene bien tener en cuenta alguna idea de cómo utilizó Hegel, qué lugar tiene la obra de Hegel, la noción de alienación, para ver también cómo se sirve Lacan de este concepto, o de esta noción, mejor dicho. Los conceptos son otros. Justamente en el 11 habla de los conceptos. En Hegel, digamos, es el autor que trae la cuestión de la dialéctica, la noción de la dialéctica, la dialéctica hegeliana. Bueno, la alienación ocupa un lugar fundamental en la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana, con la cual Hegel analiza toda la historia universal, la historia del espíritu, como la llama él, desde el primer, digamos, desde el primer parletre, desde el Neandertal, desde el Homo Sapiens, hasta la actualidad, hasta la actualidad de Hegel, hace el análisis del devenir y del despliegue del espíritu a lo largo de la civilización. En la filosofía, en la ciencia, en el arte, en la religión. Y todo lo analiza bajo el esquema de la dialéctica, de cómo se va dialéctizando el espíritu. La alienación ocupa un lugar fundamental allí. La alienación tiene tres tiempos, perdón, la dialéctica tiene tres tiempos, y la alienación es el segundo de los tres tiempos. El primer tiempo, digamos, que el espíritu está como en sí mismo, ensimismado. Imaginémonos el Hombre de las Cavernas, el Neandertal. El humano está ensimismado. Todavía no se realizó, no se desplegó. Es un objeto que está encerrado. Es que es un objeto más. Es parte de la naturaleza, es parte de lo real. Y tiene que salir de sí mismo. Tiene que salir de ese ensimismamiento. Y ahí se aliena. Y sale de sí. Y entonces se puede empezar a desplegar. Y después, después de esa alienación, viene el para sí. El en sí, el fuera de sí, y el para sí. Y hay una, justamente en ese momento, hay una superación dialéctica. Al cabo de esa lógica que se da en esos tres tiempos. Alienación viene de alguien. Alien es otro. Vean si no tiene un lugar fundamental en la obra lacaniana. El campo del otro, el campo de lo otro. El alienado, se le dice al loco. El alien, la película, los alienígenas, los extraterrestres, siempre es un otro. Algún grado o algún tipo de otro. De otra edad. Entonces, así está compuesta la dialéctica u otro modo en que tiene Hegel de nombrarla es la afirmación, la negación y la negación de la negación. Donde la negación ocupa también un lugar fundamental, tanto en la obra de Lacan, como para pensar la cuestión de la alienación. Tanto la alienación en Hegel como la negación no son elementos, digamos, perjudiciales para el sujeto. Ni la negación ni la alienación. Son elementos constitutivos, constituyentes. Son parte de la superación del mismo en Hegel. El concepto alemán es la Aufhebung, que está muy presente en la obra de Lacan. Lo mantiene en alemán porque considera que las traducciones no son felices. Ni superación, ni elevación. Pero vean que ahí hay un tiempo de este despliegue del humano que es esta alienación que es fundamental para que se despliegue, para que se realice, para que se supere. Si no sale de sí mismo, si no sale de ese ensimismamiento, no va a poder acceder a las nuevas formas, a las nuevas figuras de superación que tienen que ver con el sujeto, con la cultura. Esto Hegel lo va a analizar en los distintos campos que le dije. Muy sucintamente. Entonces, ese es el lugar que tiene en Hegel. Y Marx retoma un poco la noción de la alienación. Claro que en la obra de Marx la cuestión se centra en el proceso productivo y ya la alienación no es la del espíritu sino que es la del sujeto privilegiado para Marx es el proletario. Es el obrero y en el proceso productivo queda alienado precisamente en relación a lo que produce. Y va a quedar alienado porque el proletario se vincula con la cosa en sí, con el objeto, con la naturaleza, la transforma con su trabajo produce un objeto de un árbol saca una mesa una silla pero queda de alguna manera expropiado o alienado respecto de lo que produce. Es el patrón es el amo el que se apropia de esa producción de ese enriquecimiento de esa ganancia. Y ahí Marx forja una noción clave que es la de la plusvalía. Es el amo el patrón el que se apropia de la plusvalía. El obrero queda alienado queda alienado porque él es el que transformó la cosa pero quedó despojado de todo. Despojado de su creación y despojado de la ganancia que se la queda el patrón. Lacan va a retomar la idea de plusvalía después en el seminario 16 para hablar del plus de gozar. No me voy a meter con eso pero para que vean que también hay una vertiente de la alienación en relación al goce que va a ir por el lado del apoyo filosófico de Marx. Y después y termino con la referencia filosófica el otro gran autor gran autor son Hegel son Marx y bueno después Descartes lo que va a trabajar Lacan por enésima vez es el cogito cartesiano donde Descartes no habla de la alienación pero bueno Lacan se va a servir del cogito cartesiano y lo voy a espero tener tiempo de retomarlo para hablar de la alienación también. Pero digo el otro autor que no es un gran autor comparado con estos más bien es un comentador de estos pero tuvo una gran influencia en Lacan fue Alexander Koyev que fue un profesor ruso que impartía cursos de filosofía hegelo marxista en torno a la mitad del siglo XX y le dio clases a muchos de los referentes de intelectuales de la Europa de esa época Deleuze Guatari Derrida la escuela alemana Korheimer Adorno Lacan estaba también en esos cursos y bueno así como hizo los cursos de Sossiur hizo los cursos de Coyev que se consiguen en Buenos Aires son muy buenos y donde está por ejemplo toda la cuestión de la dialéctica del amo y del esclavo ¿no? y cómo sale de la alienación el sujeto bueno la incidencia de Coyev por otro lado también estaba no quiero abrumar con estos datos pero también estaba por otro lado Hipólite que también lo van seguro lo tienen presente porque es el que tradujo la fenomenología del espíritu de Hegel al francés en la primera mitad del siglo XX y que también era compañero de Lacan de alguna manera y es de quien se sirve Lacan para hablar de la negación ¿no? en los escritos están los textos sobre la Fernandum que lo toma de el concepto de negación de Hegel por la vía de Hipólite entonces la negación es el otro concepto muy hegeliano que influenció mucho a Lacan otra vez y no es un concepto que se me permita la redundancia la negación no es un concepto negativo ya lo sabemos del psicoanálisis lo mismo pasa con la alienación en una época en Buenos Aires se leyó mal y se entendió mal esta cuestión de la alienación separación el seminario 11 es uno de los que más se leyó en Buenos Aires y uno de los primeros que se leyó en Buenos Aires y bueno se lo leyó como se pudo los lacanianos acá fueron realmente pioneros Lacan estaba todavía enseñando y Lacan ya lo estaban enseñando también bueno se sabía lo que se podía saber pero en un momento se enseñó como que la alienación era lo malo y lo bueno era la separación lo digo así como medio a lo bruto pero bueno así se transmitía bueno pasaron los años y hubo maestros y hubo analistas que nos hicieron hincapié yo digo que recuerdo yo Gabriela Lirá ella lo propio pero me acuerdo que Ricardo Rodríguez Ponte uno de los de los traductores no oficiales y él nos decía y no no es la alienación lo malo y la separación y lo bueno es alienación separación son un combo van van unidas una no va sin la otra tan es así que en el seminario 14 Lacan solo retoma la alienación entonces bueno entonces es esto digo que tanto la negación como la alienación tienen un lugar muy importante en la constitución de su pez y ahora lo voy a decir incluso desde el seminario 11 bueno pero de Coyev únicamente digo esto que toda la lectura es la dialéctica del amo y el esclavo donde uno diría bueno justamente la salida de la alienación es la lucha la lucha muerte la lucha una confrontación entre las conciencias o entre los sujetos para poder salir del estatus de la alienación o de la esclavitud bueno costó mucha sangre esta orientación me parece que necesitamos una superación de esa de esa orientación pero bueno voy a Lacan que es lo nuestro qué decir de Lacan y la alienación cómo empezar a plantear el tema bueno esto primero es es el 11 bueno no voy a no voy a hacer otra vez la referencia a qué pasa con el seminario 11 que ya lo habrán escuchado 20 veces yo ya lo dije también otro tanto Lacan está en el momento de la excomunión lo que él llama la excomunicación se siente expulsado de la IPA realmente lo segregaron de la IPA lo negociaron extorsionaron a sus alumnos y analizantes le vaciaron el espacio pero Lacan refunda y en ese contexto refunda también su discurso porque él iba a hablar de algo muy avanzado como eran los nombres del padre y termina hablando dice no no voy a hablar de los conceptos fundamentales vuelve a la base y en ese contexto trae la noción de alienación separación sobre el final del seminario 11 ahora díganme no resuena también ahí alienación separación también como en cierto modo como dirigido ¿no? dirigido no digo dirigido a fulano o a mengano pero está en relación con este acontecimiento en la vida de Lacan en la vida del psicoanálisis y en la vida del psicoanálisis de Freud Lacan ¿y de qué alienación va a hablar en principio Lacan? primero digo esto Lacan trae los cuatro conceptos fundamentales y yo me voy a hacer mir en dos me voy a hacer concribir a dos que son pulsión inconsciente que son dos conceptos de los cuatro bien bien fundamentales de que la constitución del sujeto pulsión inconsciente después tenemos transferencia y repetición transferencia es bien un concepto central de la clínica psicoanalítica y repetición está en los tres repetición es pulsión es inconsciente y es transferencia inconsciente y pulsión van a ser justamente los conceptos centrales para Lacan para hablar de la alienación y en el seminario 14 también el tema es que todavía en el 11 no tiene del todo una lógica para articular ambos está encaminado en el 14 va a producir una lógica un poco mayor para poder articular estos conceptos fundamentales de hecho el seminario 14 se llama la lógica del fantasma y habría que ver si la lógica del fantasma como articula estos dos pero en la cuestión de la alienación dice Lacan se juega en dos vías en dos andaribeles la alienación tal como la plantea en el 11 en torno a lo simbólico y ahí la alienación tiene que ver con la incidencia del significante con la mordida del significante ya que estamos con la pulsión oral sigo por ahí y estoy con mi café así que completamos la ecuación la mordida del significante en el sujeto qué alienación produce y por otro lado habla de una alienación que tiene que ver con lo real y puede decir lo que puede decir de lo real a estas alturas ustedes saben que la noción de lo simbólico y lo imaginario casi que de entrada las tiene listas y servidas pero en cambio la noción de lo real le cuesta muchos años elaborarla al compás de la elaboración de la noción de objeto A que está fuertemente renovada en torno al seminario 10, 11 y va a seguir siendo renovada por ejemplo con la noción de plus de gozar del 16 entonces a esta altura puede decir lo que puede decir de lo real y lo que dice dice de la pulsión de una alienación que tiene que ver con algo de lo real que tiene que ver con la pulsión que tiene que ver con con lo real que vuelve siempre al mismo lugar piensa en esa alienación como en esos términos lo que vuelve siempre al mismo lugar cómo aliena eso al sujeto y como del orden del goce que todavía otra vez la noción de goce no la tiene tan resuelta en este momento pero algo puede decir de la noción del goce entonces hay una alienación en dos vías entonces en el 11 dice algo que también lo subrayé dice convendría a partir de la constitución del sujeto para hablar de la alienación me parece una indicación muy valiosa convendría a partir de la constitución del sujeto de eso va a hablar va a hablar de eso y también va a hablar de la escena analítica y para hablar de la constitución del sujeto dice nos tenemos que remitir a la relación del sujeto con el otro con el gran otro el sujeto no se constituye solo no se constituye de la nada y solo se constituye y así lo dice con todas las letras en este seminario en su relación con el gran otro ¿qué relación es? y Lacan dice es una relación dialéctica y se está sirviendo de género ahora también va a decir que hay una relación dialéctica que tiene que ver con una topología y él va a tratar de traer algo de la topología de esta relación del sujeto con el otro nos podemos remitir un poco también a la topología en juego en el grafo del deseo ahí también hay un grafo y hay una topología en juego pero acá va a estar también presente el cross cap el ocho interior no importa no me voy a detener en esa figura él dice que la relación con el gran otro es circular dialéctica y circular pero asimétrica es decir no son simétricos en lugar del sujeto y en lugar del otro lo dice también con todas las letras en lugar del otro tiene una anterioridad lógica es anterior lógicamente al sujeto el otro es preciso que esté dice Lacan en algún lugar para que el sujeto se constituya y esta relación es también es una topología donde predomina un proceso de yansia un proceso de yansia es un proceso de apertura es una relación de apertura que tiene un borde y un corte ahí se ven un poco los elementos de la topología yansia borde y corte dialéctica nos quedamos con Hegel pero bueno a Lacan le sirve soportarse en Hegel pero hay un punto que se nota que ya no puede seguir no podemos pensar estrictamente hablando que la relación de la constitución del sujeto es dialéctica tal como lo plantea Hegel de alguna manera sí dice Lacan pero después empieza a construir él su propia topología para dar cuenta de esta relación subrayo nuevamente proceso de yansia corte y borde hay un corte en la relación del sujeto con el otro hay un borde y hay una abertura ya ven que no es una relación de completud y traigo otra cuestión que subraya Hegel de donde se dice en el campo del otro el campo del otro primordial es el lugar de la cadena significante ok el campo de lo simbólico es donde el viviente es llamado a la subjetividad en la pulsión lo leo de vuelta es donde el viviente es llamado la subjetividad en la pulsión interesante esta cuestión me parece que es como el sujeto se constituye como sale del lugar del viviente acuérdense lo que decía de Hegel ese primer tiempo que está podríamos pensarlo como homólogo al lugar del viviente Hegel que dice no tiene conciencia de sí ese 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 que está en ese momento en sí mismo en sí mismado el que está en la caverna o el que es ahí está viviendo en el medio de la naturaleza sin ningún tipo de conciencia es la mirada hegeliana bueno me reservo otro tipo de comentarios pero digo entonces acá Lacan dice es el viviente llamado la subjetividad en la pulsión lo que se escribe dice Lacan por la vía de la falta y ahí está el elemento clave lo que se escribe por la vía de la falta el sujeto se escribe en su relación con el otro por la vía de la falta cómo le viene la vía de la falta cómo se escribe la vía de la falta dice Lacan se escribe por una superposición de dos faltas lo habrán visto seguramente lo habrá trabajado Gaby por ahí o seguramente también Carolina esta cuestión de la superposición de dos faltas es la parte es el aspecto fundamental de esta clase del seminario cómo se inscribe la falta en el campo del sujeto y habla de superposición de dos faltas y uno podría pensar que se trata de la falta del sujeto y la del otro podría ser pero acá Lacan habla de dos faltas casi que en términos de los registros dice una falta que tiene que ver con el significante y cuál es y que es que por la palabra hay una falta que se inscribe porque no se puede decir todo de la cosa hay una parte que queda en falta de la cosa que querramos nombrar no vamos a poder decir todo de esa cosa siempre va a haber una palabra más que se pueda decir y siempre va a haber un poema más y siempre va a haber una versión nueva que podamos hacer de alguna formulación de Freud o de Lacan esa es la falta que se inscribe por la vía de lo simbólico y por la vía de lo real también dice la otra falta que también está en juego para que se constituya el sujeto se tienen que dar estas dos faltas para que se constituya en la relación con el otro y la falta de lo real hay que pensarla dice Lacan es la pérdida ¿cómo es que dice? la pérdida real la pérdida real es una falta que tiene que ver con lo simbólico y la otra con lo real la pérdida real la reproducción sexuada la reproducción sexuada que veíamos la semana pasada la reproducción sexuada que yo creo que ahí está aludiendo al objeto A aunque no lo termine de decir con todas las letras pero que esa falta de la reproducción sexuada que hay una pérdida algo que se pierde en lo real creo que tiene que ver con el objeto A por eso yo le sugería que esta clase es muy interesante leerla con el cuadro que hace Lacan en el seminario 10 de la constitución subjetiva yo no sé si estaban todos aquí la semana pasada en la clase pero los que no estaban les recuerdo que es muy interesante para pensar justamente la constitución del sujeto apoyándonos en lo que viene de decir el año anterior en el seminario 10 donde arma el cuadro ¿lo recuerdan? el lado del otro el lado del sujeto bueno ahí nosotros podemos ubicar creo que muchas de las cuestiones que está diciendo Santiago respecto de la alienación separación el objeto A incluso hay como una un adelantado un adelanto de lo que va a ser la escritura del fantasma bueno varias cosas exacto exactamente sí sí buenísimo tener presente ese esquema de Lacan esa operación de la división porque además después va a hablar de la operación de la alienación pero bueno en ese esquema claramente Lacan da Mena y escribe el lugar del inconsciente y escribe el lugar del fantasma en la operación de división entre el sujeto y el otro ahí también pone la anterioridad lógica del campo del otro es un esquema lindo para ver eso como el primero está en lugar del otro primero la barra cae del lugar del otro claro que hay que pensarlo después como en simultáneo o acá dice en superposición pero cuando lo escribe también hay un lugar anterior ahí pero hay un resto que es el objeto A y hay un lugar del otro agarrado que Lacan lo escribe como el lugar del inconsciente y el inconsciente queda como del lado del otro y el fantasma queda como del lado del sujeto bueno es que son las dos las dos acá dice bueno son las dos operaciones donde Lacan Lacan trae la cuestión de la alienación a partir del inconsciente y de la pulsión no del fantasma pero sí de la pulsión encuentra que esta inscripción del sujeto y esta cuestión de la falta la trae a partir del vel alienante y lo pone juego en el matema de la pulsión y en el matema de perdón con esta precisión es por el lado de la pulsión y por el lado del fantasma después va a hablar de la pulsión y del inconsciente pero acá está hablando de la pulsión y del fantasma es en esos dos terrenos donde se juega el vel alienante del sujeto y para hablar del vel alienante como veo que lo trabajaron con Gaby paso más rápido a la hora de hablar del vel alienante habla del rombito que está en el matema de la pulsión y en el matema del fantasma el matema de la pulsión es el sujeto barrado los ange de D la demanda y en el fantasma es el sujeto barrado los ange de A dice ahí se juega el vel alienante en torno a ese los ange en torno a ese vel en esa relación del sujeto con algo que le viene del otro ya sea la demanda pulsional o ese objeto que es recortado del campo del otro cada vez más me parece que pasamos de la dialéctica a la topología o a una cuestión topológica entonces Lacan plantea esta cuestión de que esta alienación o este vel alienante se juega en torno a la pulsión y al fantasma y como lo llama a esta alienación o este vel alienante lo llama el factor letal hay algo letal para el sujeto de esta operatoria y dice es una elección forzada la alienación es una elección forzada cosa que va a retomar después en el 14 la cuestión de la elección forzada no es una elección libre no es una elección a voluntad no es una elección consciente de parte del sujeto a mí me resuelve a esto de la elección forzada como en algún escrito Lacan habla de la decisión insondable del ser algunos lo remitieron al autismo como que ahí habría una decisión insondable de justamente de no alienarse de rechazo a la alienación no me voy a meter en ese en ese en ese en ese circuito pero lo traigo por esta cuestión de la elección forzada qué elección es la elección forzada cuando Lacan quiere dar cuenta de la elección forzada trae una serie de figuras la vida o la muerte la bolsa o la vida es decir elecciones bastante dramáticas por cierto la vida o la muerte bueno para salvarse el pellejo y la bolsa o la vida elijo la bolsa pierdo la vida elijo la vida una vida empobrecida trae formulaciones paradojales para dar cuenta de esta elección forzada de la alienación para tratar de dar cuenta de la lógica de qué elección es esa bueno alguna elección se pone en juego ahí pero que no es ni voluntaria ni es consciente se da si esta superposición de dos faltas entraron en el buen juego entraron en una relación topológica propiciatoria para el sujeto otra línea más para pensar esta elección forzada porque uno podría decir bueno esa elección o esa decisión como decía en la otra referencia es como un paso del sujeto es la constitución del sujeto es como un paso es como un acto pero como no podemos pensarlo como del orden del acto justamente como lo va a plantear en el 14 que es el seminario anterior al del acto analítico dice pasaje al acto de la fundación del sujeto es como algo del orden quiere dar cuenta de un acto pero lo llama pasaje al acto ¿por qué? porque no hay un sujeto todavía justamente es la fundación del sujeto mismo Lacan dice el sujeto tiene que elegir se ve tiene que elegir vean también es como cuando te dicen dale tenés que ser creativo tenés que ser espontáneo bueno es una paradoja tiene que elegir dice Lacan pero cuando dice tiene que elegir completa la fórmula tiene que perder trae esas dos formulaciones tiene que elegir tiene que perder son cara y seca de la misma operatoria ahí estaría quizás la cuestión también me remite a cuando Lacan en el seminario 5 habla de los tres tiempos del edipo que queda muy atrás de esto pero no importa y está hablando también de la constitución del sujeto y dice hay un momento donde el sujeto acepta la privación o no la acepta acepta la privación o no la acepta la privación falta si no la acepta queda fijado el falo queda en el lugar de ser el falo y quedará en una posición donde no termina de entrar algo de la terceridad no termina de entrar algo de la ecuación tercera enfática otra vez ¿qué aceptación? bueno estamos en eso estamos gordeando esa operatoria esa dimensión del sujeto tiene que elegir tiene que perder ¿qué es lo que tiene que elegir? bueno no me voy a detener ustedes vieron que trae los círculos el diagrama de Ben o los círculos de Euler que viene de la lógica de los diagramas de Ben que son los círculos que dos círculos que se intersectan que me parece un lindo antecedente de lo que después es el nuevo borromeo donde hay un tercer registro pero acá hay dos y es entre el sujeto y el otro y tiene que elegir entre el ser y el sentido así lo plantea acá en el once voy a ir un poquito más rápido voy a saltear algunas partes porque si no no voy a tener tiempo para que conversemos y eso no me va a pasar así que si no dejo algo afuera de lo que voy a poner entonces tiene que elegir y si elige el ser se queda yo diría porque después el ser Lacan lo toma de otro lugar yo diría que es como el lugar del viviente ese ser que plantea acá si se queda con el lugar del viviente ese en sí hegeliano no accede no se aliena no elige o no termina de perder algo en ese punto no pierde pero si puede perder el ser accede al sentido accede al sentido que le viene del otro y se produce la operatoria como la llama Lacan de reunión fíjense que la alienación en definitiva es una operatoria de reunión de reunión pero con una parte perdida no es una reunión de completud como lo muestra el esquema de los círculos de Euler ¿con qué se reúne el sujeto? se reúne con el sentido que le viene del otro se reúne con el significante se reúne con la significación la significación fálica que le vendrá del otro pero también se reúne con algo de la falta se reúne con algo de ese objeto A que quedará perdido con esa pérdida entonces esto le trae este es el efecto afanísico porque habla del efecto afanísico habla del factor letal habla de la petrificación ¿no? este habla del fading del sujeto son todas expresiones que aluden a algo de lo que ocurre con el sujeto en ese punto de la alienación son todas expresiones a mi juicio que yo creo que hoy incluso el mismo Lacan después por ahí las piensa como con otros matices por ejemplo cuando vemos el seminario 16 Lacan dice alude que el sujeto cuando se constituye en el campo del otro el otro da la tela como la del pintor y el sujeto inscribe una subversión fíjense ahí la connotación o dice el otro es la página en blanco pero acá habla del factor letal y de mortificación porque efectivamente hay algo de eso ¿qué es lo que queda mortificado en el sujeto? ¿cuál es el factor letal? bueno porque queda alienado a ese significante unario que lo representa a partir de ahí donde nace el sujeto nace el sujeto hay algo que se gesta hay algo fundacional al mismo tiempo en el mismo acto queda coagulado a algo de ese significante de ese unario que lo coagula ya no tiene toda la batería ¿no? ya no tiene toda la paleta de colores quedó mordido en torno a un recorte un recorte que es del significante y que es del goce un recorte de goce pero el punto fundamental es esta esta significación ¿no? a la que accede el sujeto por la vía de esta porque digamos esta falta si entra en el buen juego si esta superposición de dos faltas entra en el buen juego el sujeto tendrá que dar una respuesta ahí esta falta será de vendrá para el sujeto enigma de vendrá X Lacan lo escribe de distintas maneras lo escribe como la X lo van a ver en el en el matema del nombre del padre o van a ver la incógnita sino de pregunta en su versión de sujeto es la X o la pregunta sobre el deseo la pregunta por el deseo por el deseo del otro el que quieres que me quieres cuál es tu deseo los por qué del niño dice acá puedes perderme trae también en este seminario puedes perderme qué soy para vos qué lugar ocupo si la superposición de dos faltas entran en buen juego el sujeto podrá alojar ahí una pregunta y tendrá que formular una respuesta hasta ahí llegan el 11 hasta ahí hasta ahí llega la cana en el 11 esa significación fálica en torno al deseo en torno a la pregunta en torno al enigma esa significación es una significación del sujeto y es un un principio para dar una respuesta ahí sí sí Silvina ahora después lo retomamos lo preguntás si hay algún matiz que quieras aportar pero sí esta será la respuesta en la respuesta del fantasma la significación fálica y la respuesta fantasmática van ahí van por la misma senda digamoslo como la canción y para terminar con el 11 y hacer un mínimo pasaje por el 14 digo esto ahí es donde la can trae justamente hablando de la significación y hablando lo que decía Silvina de la respuesta del fantasma trae la cuestión de la interpretación porque justamente la respuesta del fantasma a la significación es una interpretación una interpretación del deseo ahora bien ahí la can trae una formulación de la interpretación cuando dice la interpretación justamente es una operatoria sobre el sentido para acceder al sin sentido si se remiten al esquema del 11 de los círculos de Euler van a ver que en el punto de la intersección está el sin sentido entre el sujeto y el otro hay un punto de intersección que es el sin sentido que es una parte que queda fuera del sentido no todo lo del sujeto quedará tomado por el campo del sentido por suerte afortunadamente los dos lo mismo dijimos yo casi que digo gracias a Dios pero mejor ahí vamos la semana la semana que viene vamos para ese lado de hacer del sentido enigma vos lo dijiste bien es una buena definición de la interpretación no dar más sentido sino hacer del sentido enigma sí bueno sí volver al enigma volver al enigma que es un momento fundacional del sujeto al momento del enigma lo rescata el sentido que es una interpretación volver al enigma volver a ese punto del enigma esa me parece que es parte de la operatoria que Lacan trae como operatoria al análisis pero del sinsentido justamente dirá bueno cuál es la interpretación cuál es la operatoria del análisis en el once es un vaciamiento del sentido es un atravesamiento de las significaciones del otro que el sujeto porta y trae al análisis es la reducción de eso al límite del sinsentido y termina el seminario once Lacan preguntándose cómo vive la pulsión aquel que hizo este operatorio Gaby ¿vas a decir algo? no, no, no es que estaba apagando el entonces cómo vive la pulsión ven que el tema es fantasma inconsciente pulsión como se está pensando Lacan y cómo por el producto de esta operatoria de vaciamiento de sentido y de acceder al límite del sinsentido cómo se vive acaso la pulsión hasta ahí llegar Lacan lo termina casi con una pregunta no termina de un modo medio contundente pero podemos tomarlo más como una pregunta que otra cosa cómo vive la pulsión aquel que hizo este atravesamiento aquel que llegó hasta este borde voy a alguna cuestión del 14 que me parece que continúa y le da una vuelta de tuerca más a esto que dejó así Lacan acá en el 14 la lógica del fantasma un seminario que va a ser el anterior al del acto analítico y la operatoria de la alienación acá lo llama la operación alienación antes no lo llamó operación alienación acá lo llama operación alienación y habla de dos operación dos operaciones alienantes y las va a traer ahora sí específicamente para el campo del análisis van a formar parte de lo que Lacan llama la operación analítica es decir aquello con lo que tenemos que trabajar lo que nos orienta en la cura en el seminario 14 va a terminar hablando Lacan de la operación perdón de la alienación del goce fíjense y repito esto que el seminario siguiente es el acto ahora vemos cómo se articula con el acto porque en el 11 la articulación es la interpretación y en el 14 la articulación es el acto no es que es o uno o el otro ya otro error me parece histórico del psicoanálisis nuestro me incluyo de haber creído de que era una cosa o la otra no 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 esas falsas dicotomías no han servido para nada pero así como en un seminario la articulación es la interpretación acá lo que va a quedar enfatizado es la dimensión del acto habría que decir que no hay acto sin interpretación pero bueno va para otra charla retoma bueno no tengo que decir esto que cuáles son las dos operaciones alienantes que trae la can y ahí se sirve del cogito cartesiano soy entonces pienso perdón estoy un poco alienado estoy un poco alienado de mi propio discurso pienso entonces soy que yo me acuerdo del colegio que era pienso luego existo pero con la can la lectura es otra es pienso entonces soy en francés no hay la distinción como en inglés no hay la distinción de ser y existir está être el mismo verbo como tu vi en inglés pero bueno con la can es pienso luego soy porque lo que queda enfatizado y subrayado es la dimensión del soy porque el soy se articula al objeto A y se articula a un campo de goce que es lo que hablaba al principio del empuje al goce del principio del que habla la can en la tercera cuando habla del gozoi y una alienación que se juega en torno a esto al gozoi vuelvo al 14 insisto voy a hablar dos o tres minutos más para tener tiempo para conversar en donde dice que esta elección forzada de la alienación se suelda por el soy esta elección forzada de la alienación que la can la plantea como o no pienso o no soy por eso me marie porque la can al cogito cartesiano lo da vuelta lo pone patas para arriba le aplica la negación que ya es irreconocible el cogito cartesiano o no pienso o no soy le aplica la negación de morgan no importa no voy a trabajar eso pero a ver si me siguen es como si la can dice si soy no pienso y si pienso no soy donde el soy está reservado a esta justamente a esta cuestión del objeto A y del campo del goce de consistencia del goce en cambio el pienso es el lugar del inconsciente son los pensamientos inconscientes que la can toma de Freud y de lo que Freud dice en la interpretación de los sueños que ahí los pensamientos son inconscientes entonces estas dos operaciones alienantes son las que están en torno al soy o al pienso ¿cómo se presenta el paciente en análisis? en el campo del soy todo analizante llega en esa posición soy esto soy aquello soy obsesivo soy muy acelerado soy bulímico no sé cualquier formulación va a hablar de su posición de ser pero la can dice esto en esa posición no pienso y esa es la torsión que hay que producir entonces la elección forzada se suelda por el soy dice pero dice la can la verdad de la alienación y les pido este último esfuerzo para tener esta definición que trae la can cuando dice la verdad de la alienación se encuentra en la parte perdida por eso la alienación es un concepto fundamental una noción fundamental pero además absolutamente propiciatoria para el sujeto porque en la alienación está la parte perdida en juego en juego lo digo así el soy era la respuesta como preguntaba Silvina el soy era la respuesta a la pregunta al enigma soy esto soy aquello interprete esto de tus movimientos del deseo la can dice pero como te vas para acá te vas para allá como no te basta estar conmigo a donde a donde el bebé del fordá a donde se va ah bueno interpreto tal o cual cosa soy esto a ver si a ver si dejas de moverte tanto es el soy la respuesta al que quieres al deseo del otro entonces Lacan no se advierte analistas como la verdad de la alienación se juega en la parte perdida precisamente el trabajo del análisis va a ser subvertir ese soy ese soy Lacan en el seminario 14 lo define con dos características dice es cómodo y es falso el sujeto está cómodo en su soy en su ser en su soy esto está cómodamente alojado ahí y vaya si lo sabemos los analistas y al mismo tiempo dice es un lugar de falso self y alude a la expresión inglesa principalmente winnicottiana aunque hay otros que han hablado del falso self pero creo que el primero fue winnicott y Lacan habla de winnicott con todas las letras así como habló del objeto A y le agradeció el legado del objeto transicional a winnicott acá habla del falso self también le agradece la noción pero con una diferencia muy importante que dice porque en winnicott el falso self digamos lo voy a decir mal y pronto es el que por ejemplo el que construye el paciente borderline en la escuela inglesa o sea es el que constituye un falso self no tiene un yo constituido tiene un falso yo y un día es una cosa manera es otra pasado más allá ninguna tiene una reigambre que tenga mucha estructura entonces winnicott dice falso self Lacan dice todo self es falso self el soy es falso self lo mismo había dicho del yo es una ilusión y si ustedes ven en el grafo la línea del estadio del espejo y la línea del fantasma una es la del yo otra es la del soy son las dos líneas quebradas son homólogas dice Lacan termino con esto el trabajo del análisis ¿cuál será? operar sobre esa alienación del soy donde era soy el paciente viene en soy donde era el sujeto debe advenir bueno les digo que es muy apretado lo que estoy trayendo pero está trabajando también entre comillas aforismo freudiano del Boes Bar Solis-Kwerden ahí donde el hecho era el yo debe advenir decía Freud Lacan dice el sujeto debe advenir el sujeto del inconsciente debe advenir y esa es la operación del análisis la operación verdad que donde era pienso que donde era advenga el sujeto del inconsciente ¿cómo ubica el sujeto? como falta en ser que se realice la falta en ser que se realice esa parte perdida el menos fi y el objeto A son dos escrituras para dar cuenta de la falta o de ese objeto perdido y para cerrar la exposición digo ¿por qué la dimensión del acto? porque en este punto donde lo que se trata es de realizar esta falta en el análisis de salir de esa posición cómoda y falsa en la que se encuentra el analizante al comienzo máxima alienación que advenga otra alienación que es la del sujeto del inconsciente porque ahí también va a ser una alienación pero ya será la de las formaciones del inconsciente en análisis donde podremos operar donde ahí hay una lectura para hacer acá la dimensión es de corte y de atravesamiento implicará lo digo en términos de Lacan un fallo hecho al goce una renuncia a la posición del soy esta realización del sujeto este trabajo del análisis lleva al sujeto justamente a la realización del mismo al advenimiento y a la realización del mismo lo que a su vez implica por la vía del acto una renuncia y un fallo un fallo hecho al goce el goce parasitario y una renuncia a la posición del sol por eso queda ahí articulada la dimensión del acto porque Lacan está apuntando a esta renuncia y a este fallo al goce bueno yo me detengo por acá a ver si podemos conversar un poco si tienen algún comentario o pregunta si yo no escuché Débora que decías que levante la mano no no que ahí está habilitado como para quien quiera abrir el micrófono cada uno yo me anoté un montón de cositas para retomar la semana próxima estuvieron muy buenas pero bueno primero había una en el chat a ver si nos escuchamos sí tendrá que formular una respuesta en el fantasma si vos luego lo respondiste que en realidad el fantasma es la respuesta al que voy Silvina querías decir algo de eso no no era exactamente lo que lo que terminaste comentando cuando lo habías dejado abierto tendré que formular una respuesta y digo claro esa respuesta es la que se formula en el fantasma que fue precisamente todo lo que empezaste a desarrollar cuando trabajaste más a profundidad el seminario 14 que bueno precisamente va de eso la verdad que es muy 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 esclarecedora la clase te lo agradezco gracias a vos Silvina sí claro el 14 puede dar una lógica lo que hasta ahí ya venía hablando del fantasma estaba en el grafo ocupaba un lugar pero ahí puede dar una lógica una lógica del fantasma articulado a una gramática de la pulsión me parece que ahí algo se va ordenando de otra manera y que también va siendo esto que vos señalabas de la cuestión de la dialéctica porque ahí se va como se va alejando un poquito de la dialéctica y se va a ir para otros lados que bueno también vamos a vamos a hablar de algo de eso la semana que viene a ver María Angélica levantó la mano adelante muy clara muy clara tu exposición te lo agradezco muchísimo y te quería preguntar en esto de donde soy ¿cómo lo podés enganchar con la verdad del sujeto? ¿va por ahí? ¿va por ese lado? está bien orientada Angélica es decir justamente va por ese lado en el sentido de que hace falta digamos salir de una posición para ir a la otra en el soy queda obturada la verdad el sujeto está taponado porque ahí más bien hay que pensar o la lógica o la cuestión de la pulsional el sujeto ahí está o más bien acéfalo como en la pulsión imaginemos en ese soy como el paciente que llega a pura pulsión en algún consumo en alguna impulsividad ¿no? ahí la verdad en todo caso si está ahí la verdad el sujeto está en acting o está en una impulsividad pero está totalmente alienado está lejos de cualquier relación con esa verdad del sujeto o quizás en el fantasma donde también las presentaciones clínicas al inicio están como más del lado del objeto que del sujeto las presentaciones fantasmáticas de los analizantes al principio igual a mí hay una cosa que me parece importante señalar que vos subrayaste mucho lo de la elección forzada ¿no? entonces a mí me parece que entre las muchas confusiones que a veces se arma con esto de la alienación separación la palabra elección también genera una confusión ¿no? me parece que tenemos que tener claro porque creo que también Lacan al hablar de elección forzada lo que nos está diciendo es que no hay ninguna voluntad en juego no es que voluntariamente alguien puede decir ah bueno elijo la bolsa o la vida no acá no es que se elige en ese sentido de decir bueno a ver qué par de medias me pongo hoy ¿no? o sea no le queda más remedio exactamente no queda más remedio por eso me parece que hay algo de la verdad que vos introducís y que es muy interesante que tiene que ver con qué tiene que ver en este sentido ¿no? Santiago lo dejó muy claro lo que está en la constitución en el origen del sujeto entendiéndolo como yo les decía la semana pasada no como la persona el individuo sino sujeto es sujeto el inconsciente lo que está en el origen es la pérdida entonces si hay algo del orden de la verdad es que no hay una verdad sino que en el lugar de la verdad hay pérdida eso en definitiva es la verdad porque claro que vienen al consultorio cada quien con su mochila de soy pero también con una cierta expectativa de que el análisis los va a orientar en el camino de la verdad como si hubiera en algún lado algo para ir a desenterrar ¿no? y me parece que hay algo que tiene que ver con lo que Lacan hace hincapié y que me parece quiso avanzar fuerte al psicoanálisis fue ojo con eso porque no es que lo inconsciente es una bolsa de pulsiones desconocidas no, no señores entonces este tipo de cosas me parece que son las que hacen que se replanteen bueno que nos replanteemos los conceptos y que también me parece que cuando vos al principio hablaste de la cuestión de la filosofía eso es muy importante para deslindarlos ¿no? porque si no parece que decimos alienación y ya ah bueno ya sabemos ¿no? porque si pensamos en la alienación y la semana que viene haremos lo mismo con la separación desde el campo del psicoanálisis lo tenemos que recortar del diccionario porque quiere decir cosas distintas bueno con la verdad pasa algo así también ¿no? o sea que la verdad directamente nos lleva a la castración exactamente somos seres castrados exactamente eso después más adelante se va a llamar ausencia de relación sexual ¿no? cuando Lacan diga no hay relación sexual bueno va a ser justamente eso digamos esa pérdida en el sentido real si podríamos decirlo así de la que hablaba Santiago va a ser en en los seminarios posteriores en relación a la ausencia de relación sexual lo que Lacan va a llamar el exilio del origen ¿no? como que en el origen hay pérdida y uno está exiliado porque eso queda para siempre perdido no somos más vivientes pensándolo desde Hegel así es no somos más vivientes no hay instinto y al no haber instinto no hay acople eso quiere decir que no hay relación sexual que no hay acople o sea que el el paraíso solamente es el perdido ¿no? y perdido que nunca existió entonces bueno son todas estas paradojas como iba señalando Santiago que presenta el psicoanálisis y que hace que bueno que podamos seguir hablando de todo esto y que sea tan interesante ¿no? Yo estaba pensando no sé algo dijiste que me disparó la esta este pensamiento que ya en el origen del embrión cuando se arma el espermatozoide con el óvulo son millones los espermatozoides hay uno que entra los otros se pierden ya como que desde la biología ya venimos en pérdida digamos no tenemos todos los espermatozoides no sé por qué se me ocurrió esto pero bueno esa pérdida por eso esto que traería también de verdad del sujeto porque eso es la pérdida es la pérdida que es la verdad la parte perdida es la verdad de la alienación dice Lacan es lo que hay que realizar en el análisis y tomo también siguiendo lo que decía Gaby de esta verdad del sujeto hay que realizarla no hay que ni descubrirla ni que no ni que desenterrarla como que hay algo que realizar en el análisis entonces el paciente viene en el SOI bueno la operatoria del análisis es que venga ahí algo del sujeto para que se despliegue su verdad o la verdad habla en el síntoma pero si eso no es desplegado y realizado en el marco de un análisis bueno produce más síntomas peores síntomas los síntomas no se curan solos a pesar de lo que algunos pacientes quisieran pero entonces hay algo que se tiene que desplegar quizás ahí también resuena lo de Hegel algo se tiene que desplegar pero no hay una superación ahí es donde nos desmarcamos de la dialéctica que bueno a Hegel también le termina contestando Fukuyama cuando dice se acabó la historia ¿no? o sea entonces bueno quedó insuficiente ese modelo bueno nosotros estamos en un campo clínico en el psicoanálisis entonces no hay una superación pero hay sí una realización que llega hasta los límites posibles y y bueno y lo que se realiza se despliega esa verdad del sujeto en palabras bueno Lacan dice colocando el saber en el lugar de la verdad la verdad del sujeto que traía esa angélica bueno colocando el saber allí las asociaciones que el paciente asocie las articulaciones que se hagan en análisis esto me hace acordar también a que el inconsciente no es una bolsa de la cual hay que sacar cosas del pasado sino cuando vos decís la verdad hay que realizarla en este momento presente aquí en transferencia se va realizando en gerundio ¿no es cierto? inclusive en el seminario 21 va a ser más taxativo porque cuando empiece a hablar de la invención va a decir que lo inconsciente es un saber que se inventa así que hola lá es un saber que se inventa bueno somos unos delirantes bueno el delir sí claro somos unos delirantes a ser delirantes me parece un lindo matiz porque por eso yo decía que todo eso de letal y mortificante y afanísico que es una parte de la cuestión y es absolutamente sigue siendo válido me parece que esta otra lectura de lo que el inconsciente implica de invención también es como un aporte más más creativo si se quiere o más de creación o más de invención de que el sujeto también es eso hay algo mortificante y hay algo creativo y hay algo que tiene que ver con la invención en el campo de la constitución del sujeto yo siempre recuerdo cuando siempre recuerdo algo que fue una de las cosas que a mí más me sorprendieron de la can gratamente que cuando por ejemplo acostumbrado en la facultad a leer de la mano de Spitz y de tantos la angustia del octavo mes que hoy dicen que es del sexto mes bueno que el sujeto se constituye por la angustia y de pronto viene la can con treinta y pico de años y dice el sujeto se constituye por júbilo en el estadio del espejo cuando hasta ese momento era la angustia de nacimiento el trauma de nacimiento la angustia del octavo mes no, era todo era siempre y no es que no sea cierto no es que no sea traumático la can retoma la cuestión del trauma no es que no sea la angustia un factor un afecto fundamental en la constitución del sujeto pero la can tempranamente articula otro afecto el júbilo y acá también con un otro que sostenga exacto y en el 21 trae sujetos que constituyen de la mano de la invención por eso yo traía lo del 16 que está anticipado esto de la invención por el lado de la creación pero que hay algo del sujeto que se constituye en esa instancia de creación y ese sujeto del júbilo también es un sujeto bueno no sería un sujeto pero bueno es también inventado porque precisamente el júbilo ante esa imagen no es ante la imagen real de ese cachito de carne medio amorfo que ni se sostiene hay algo de la invención también que es lo que habilita el júbilo si no sería lo mortificante lo angustioso la angustia del octavo mes sexto o el número que le quieran poner únicamente si nos atenemos a lo real concreto observado desde nuestra propia subjetividad si Silvina yo subrayo lo real lo real pero lo real hay algo de lo real por eso lo llamo afecto cuando el afecto alude a lo real bueno es Isidoro Beger que trabaja esta cuestión de la distinción de afecto sentimiento etcétera pero no voy a entrar en eso pero que cuando Lacan trae esta dimensión del afecto claro que la angustia es un afecto la angustia es un afecto no es el único por suerte innegable que es parte de la parte más fundamental más caroso del ser del sujeto pero bueno era Hegel el once era Hegel era Koyev era la lucha muerte era la confrontación era eso bueno pero fíjate que cuando vos en tu exposición vos hablaste de la cuestión de la dialéctica pusiste ahí unas comillas y justo a posterior le dijiste y entonces comienza a ir por la vía de la falta ¿no? ¿verdad? y después dijiste hacia la topología entonces me parece que ahí ahí vos articulaste claramente que si pensamos en la dialéctica como una dialéctica agujereada o sea con falta estamos bien orientados ¿no? como un sistema cerrado exactamente la dialéctica de la que Lacan se sirvió ni siquiera fue en sus orígenes una dialéctica cerrada aunque la semana que viene vamos a charlar un poquito de este último movimiento que Lacan no llegó a desarrollar del todo cuando dice bueno yo que me como dijo me ufané uso una palabra así me ufané de ser de usar tanto la dialéctica todo eso porque todavía no había dado con el torbellino ¿no? digamos ahí introduce algo de la diferencia entre considerar un circuito cerrado y algo abierto y al azar como es un torbellino ¿no? que bueno que tiene también que ver con esto de la invención de poder hacer delirar la lengua pero que todo eso no lo podemos entender sin haber entendido esto ¿no? que si el sujeto se constituye alienado al significante que por supuesto viene del otro es eso que se cristalizó ahí en esa alienación ¿no? porque la alienación es el pegoteo S1-S2 ¿sí? eso hay que romperlo por eso ¿no? cuando Santiago habla del trabajo del análisis del operatorio del análisis de la interpretación bueno si algo tiene algún lugar va es a romper esa cristalización y en ese sentido es que hace falta hacer delirar un poco ¿no? todas las certezas las convicciones todas las creencias que eso sabemos por eso sabemos que bueno que no todo el mundo soporta psicoanalizarse y nosotros tenemos que poder aceptarlo también ¿no? primero que no es la cura para todo ni para todos y que hay un punto en el que es bastante imbancable ¿no? lo que proponemos bueno yo creo que estamos ya en tiempo este les agradecemos que hayan venido acá a este espacio y los invitamos a que vengan el próximo viernes a las 17 horas así continuamos con con esta esta serie de dos clases vamos a seguir conversando muchas gracias 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 a ustedes gracias chau chau gracias